El karate es una de las artes marciales más populares de todo el mundo, teniendo un aproximado de 50 millones de practicantes. El día de hoy vamos a ir a un dojo de karate, pero no es cualquier dojo. Es un dojo con una historia muy, muy interesante. Quédate conmigo para descubrir la historia del karate con sabor a Cuba. Comencemos. Lo primero que hicimos fue entrevistar al sensei. Hablamos un poco con él y le preguntamos sobre su contexto. En su entrevista nos platicó muchas cosas, desde cómo fue entrenar en Cuba hasta actualmente. Primero vamos a conocer algo del origen del dojo. Bueno, nosotros llegamos en septiembre del 2013, como decía. Es decir, estamos cumpliendo ocho años de ese proyecto. Comenzamos oficialmente en octubre, alrededor del 11, 12 de octubre. Comenzamos con dos o tres niños. Ya la mayor cantidad que empezaron a entrar, empezaron a entrar en noviembre. Nosotros primeramente, este dojo está ubicado en el estadio olímpico. Este, a raíz de la pandemia, a raíz de todas las cosas que han pasado, pues nosotros decidimos, pues, hacer, en conjunto con los padres, buscar un local donde trabajar. La idea del dojo, pues, es brindar un servicio a la comunidad. Después de conocer un poco del origen del dojo, vamos a conocer un poco de la historia del profesor Rafa. Nosotros comenzamos a principios de los años 80. Comenzamos lo que fue en el karate. A raíz en Cuba de las películas de Ururi. Eso nos llamó la curiosidad, ver las películas de Ururi. Era un boom en aquel momento. Y, pues, este, comenzamos con eso. Y así comenzamos a chocar de verdad con lo que era el karate, el yo-chimo-chorin Ryu, que es lo que se entrenaba en ese momento solamente en Cuba. El dojo en el que están entrenando actualmente realmente no tiene mucho espacio. Sin embargo, es muy acogedor. Las primeras impresiones que me llevé fueron las de un dojo con un ambiente de amistad. Todos me recibieron muy, muy bien. Este es un dojo que ha tenido bastante impacto en la comunidad. Esto no solo se ve reflejado con los alumnos que ahí entrenan. Sino que también lo podemos observar en los resultados que ha tenido el dojo. Y que es un dojo que ha dado de qué hablar. Teniendo como alumnos a seleccionados estatales. Y alumnos que han representado a México. A continuación, vamos a ver dos técnicas que el sensei nos enseñó y nos quiere compartir. Una de las técnicas más utilizadas dentro del karate competitivo. Estamos viendo Jaco Suki. Jaco contrario. Suki golpe de puño. Muy importante desde la posición de combate. El avance del pie adelantado. Prácticamente un desplante. Girando piernas atrás. Con una fuerza que va desde la punta del primer metatarsiano. Hasta el puño a la hora que golpea. Hay un giro de la cadera. Y posteriormente ya cada quien, cada atleta, lo va adaptando según las características de cada quien. Muy importante la fuerza explosiva. Tanto de pierna como de brazo. Para hacer el despegue. Ya estamos viendo. Es Maite Suki. En algunos estilos de karate se le dice Kisami Suki. Pego con la mano adelantada. Parecido a un jack. A un jack de boxeo. Hay que buscar una fuerza explosiva de pierna. Fuerza explosiva de brazo. Hay varias formas. La tradicional es avanzando el pie adelante. Al mismo momento que golpeamos. Con el puño. Extendiendo el brazo lo más posible. Y abalanzándome hacia el contrario. Cayendo en posición de combate. Listo para poder proyectar o para hacer otra técnica continuada. Para terminar tenemos unas pequeñas entrevistas que le hice a los alumnos. La pregunta fue. ¿Qué te gusta del karate? Me gusta todo. Me gusta la técnica, la fuerza. La condición que agarro. Y sobre todo la disciplina. Que es lo más fundamental para mí. Bueno. Lo que más me gusta del karate es la disciplina que nos hacen forjar. Lo primero que nada es que también nos hacen competir. Que si alguna vez tenemos algún problema. Ya sea personal. Eso también nos ayuda a que nuestro carácter se cambie para bien. Y aparte de que de eso también nos enseña una defensa personal en caso de alguna situación. Que vaya a ocurrirnos en la calle. Incluso podemos defender a alguien que no puede defenderse por sí mismo. Lo que más me gusta del karate es la disciplina que nos dan para que vengamos a cada entrenamiento. Las competencias. El carácter que nos forma. Es el que nos dan ánimos en cualquier cosa. Lo que más me gusta del karate es que cuando entreno me libero de alguna forma. Me libero de todo mi estrés. De todos mis recuerdos guardados. Y me hace sentir libre. Me gusta la formación que me dan porque te hacen una mejor persona. Te hacen más disciplinada. Te hacen más constante. Y eso es lo que me gusta el karate. Si vives en Saltillo, Coahuila y quieres practicar karate te invito ampliamente a que vengas a este dojo. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Deja también tu comentario. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. No es Sensei nada más el que transmite el conocimiento. Es además el que desarrolla valores. Es además el que platica con sus alumnos y tiene el respeto de los mismos. Eso es algo que uno no se dice. Se lo tienen que decir los alumnos. Se lo tienen que decir las personas.